Esta noche te voy a coger de largo La manipulación entera de las pinas del río Salgo y llego a España Cuando vengo de España para nada Una intriga de carajo en el avión Mi interior y siento Los chicos que estaban detrás de mi Dicen el uno al otro Hacerme las marcas ricas esas Yo me asiento y digo Me cagué bien en la siente Y el otro le decía No, no, que nos vayan a ver Oye, que aquí no te va a venir nadie Vamos a sacar con la rica Hacerme las marcas Tú verás aquí, el capito que no está durmiendo Que no, que no, tú verás ¡Ah, que tiene un cigarro! Un silencio del carajo, como se quedó callado Viste que aquí en el aire, la vas a sacar con la rica Siento de momento ¡Ahhh! Me engurruñé conmigo así Por si acaso, viene una hermosa Me ve así, dice, ¿tiene frío? Le dije, sí Pero, ¿quiere una manta? Dice, no, porque te trae a pedir un cigarro Te trae a pedir un cigarro De España y de Colombia Ve, Colombia impresionante Aunque tú sales de la pública Es lo que tú ves de Colombia en el noticiero En el noticiero, tú lo que ves es sobrecumple el plan de papá en Quiricán Me digo, famírenme jugar y eres de Colombia En la sede Cuando el mamá me dirán, ¿qué sabía? Se va a caer y cambiar a Colombia Y le dije, ¿de dónde caía? Yo voy a ir Le hago la media a Camilo, pero yo voy a ir Bueno, ¿estás de acuerdo, Camilo? Todo el mundo el 28 de octubre tirando una flor a Camilo Y salió Camilo y dijo, la madre que tiró al cartú No Y hago así Me bajo de las encararías Se lo veo en Colombia, impresionante Luces por todos lados, carteles lumínicos Decían, no pisa ahí, va a fumar a Pablo Espello Pero me fui rápido Hay muchos problemas en Colombia Que si la guerrilla, que si la contraguerrilla Que si un coche bomba en Cali Que si la misma droga Que tú y hablar de la droga Y dices, eso es mierda Pero la droga es mala Tú sabes lo que estoy hablando, flaco, eh Pero la droga te jode, mira A la cabeza, te jode Los pulmones, los riñones El hígado ¿Dónde está el hígado aquí? ¿Viste? Ni se acuerda Te jodas hasta la memoria Mira Llevo bajando de aquí Llevo a México Cruzo de la frontera Llevo a Estados Unidos Y ahí fue donde me hice Porque llegué a un país de libertad Un país del racismo Y te das cuenta que hay que ver el racismo Cuando llegué Es donde primero llegué al cubano Cuando llegué a este país ¿Dónde es? No A Children and Family Pico, cuando llegué a este país Y en Children and Family Te das cuenta Que aquí no hay racismo Mira Consumaron los huevos Con sus tragos Pues en Children and Family Saco un cubito ajetón Y voy a verinar Porque el cubano orina mucho Me acuerdo en Cuba Dice, mami tengo hambre Ya toma agua, pipo Vente de agua esa Mami que llevo tres días sin comer Tres pomos de agua Tú lo que tienes es este Es hidratación Y cuando llegué aquí Es mei, 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 mei Y yo saco como mi tarjeta Y voy a refletar mi tróstala Saco a la bobería Que me dio el señor Cuando miro al lado Y voy a entrar Uno de los prietos Que estaba allí en Children and Family Que se me para el lado Y dios, que ahí se va a fumar Ante hacer esta historia Que no soy una pequeña Generación biológica Tú sabes que no somos los blanquitos Somos... Y más gordos Con ese cuerpo Con ese cuerpo Que tú tienes es el cuerpo Con la Jala de Davison Y el tanque J.G. Javier la burría Sí, pero ya ustedes Con ese cuerpo que tienen Usted no hace nada Porque ya ustedes deben hacer tortillas Mira que me pone los maleros Mira, está la anécdota El blanco En Moreno En Nueva York Ordinando del puente De Brooklyn para abajo Porque lo de nosotros Para gozar Lo de la gente Espérense que se ha parado Tres veces a la mañana El Prieto nomba El Prieto se va a decir Y dice Vamos, que se va sola Que yo lo he oído grabando Y la de esa la pisa El Prieto y el Blanco Vinando del puente De Brooklyn para abajo Hice el Moreno de Inocente Al Blanquillo Oye, ¿Hemos visto que eso Hice hasta el agua? Hice el Negrón Lo fría que está joda Y a los tipos de poes, soy un tipo de abogado Yo amo a mi mujer Y con el amor que siempre con ella, el nombre es Wendy Cuando el tipo te ha espirado, Wendy Oye, cuando se escoge, güey No eso es Y empiezo yo, saco un tipo de tía PAM El monero que estaba ahí se para al lado mío, saca de él, jodió el toilet, me corro para la boca, el moreno se corre para él, vuelvo a sacar yo, el moro se va para el lado, la vuelvo a sacar, cuando yo vi aquello, no es lógico, saqué la billete de 17 de un asalto, no me van a tocar con esa mierda, mi caso, empiezo a orinar yo, empiezo a orinar al moreno, termino a orinar también depende de nada, romperos, porque ya se vea cosas así y matale, verdad que te mea los amados, pero no hace que con un brillo, no es mentira, chico que ya, oye, mientras más años tu vas corriendo, el niño se recoge, pero luego lo paran, son para abajo, ahí los huevos van a pasar la media, y tampoco te puedes sentar porque se te mojan, y si estás sentado, los huevos van a descargar, te puedes ir, un salto por el lado, el moreno es distinto, después vamos a quedarnos aquí para sacarle el salame, usted, el moreno es distinto, el el moreno termina, para que todos lo ven la inense, una sola bolsa así para el lado, y eso mierda cuando, mierda, cuando yo miro para el lado, por el lado de aquello, tenía un tatuaje también, decía, wey, yo porque hermano, ella soy cubano, amo mi mujer, y por el amor que siento por allá, me trató en esta bobería el nombre, ella puse Wendy, como el tipo estiraba, Wendy, pero se encoge, dice, wey, estoy mirando que estoy, yo te he escogido, dice, wey, vamos a estirar que dice, dicen negros no, que vamos a estirar, dice, wey, donde nadie está ellos a América, a medio que dice. Un abrazo. Un abrazo.